hola familia hermosa bueno voy a explicarte en este vídeo exactamente cómo se retira el paso a paso de sony se acuerde que son y es un proyecto que prácticamente es un puente entre influencias creadores de contenido o youtubers con usuarios que deciden a través de una membresía hacer un trabajo parcial hoy voy a extraer las ganancias de mi membresía de dos estrellas y te explicaré exactamente cómo es que se retira bienvenidos hoy nuevo vídeo comencemos genial ok te voy a explicar qué voy a hacer en el vídeo voy a hacer mi pequeña tarea así que es como generó ingresos de la membresía luego voy a aplicar a un retiro te voy a decir decir cómo se hace correctamente para que no tengas problema también vamos a revisar un poco su comunidad de telegram y cómo va el proyecto de son min ok ahora mira acá hay una información buena son y está reclutando nuevos usuarios alrededor del mundo me llama la atención estos tres tipos de dominio que tiene son mí lo tiene en punto en el puntocom punto ccc o sea eso es muy importante porque le da al proyecto en caso de alguna ataque de ddos u otro ataque externo a su servidor web tienen cómo defenderse en diferentes dominios o sea está bien chévere eso no entonces vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá y bueno básicamente este proyecto ya lo he venido trabajando hace unos días si tengo una membresía de dos estrellas este es su comunidad de telegram acá hay bastante información me gusta la mira que hay pagos de 9 dólares ok me gusta esta membresía porque me gana 10 diario ok 10 en los que he venido extrayendo diario hay otras membresías hay una membresía de una estrella que está en 85 dólares porque hay cinco por registro por nada más registrar tu cuenta esa membresía te da un pasivo de tres diarios que es un trabajo parcial básicamente lo que haces hacer es aumentar los views y la interacción de algún vídeo publicitario o algún pequeño vídeo corto y calificarlo de forma positiva de esa forma uno tiene una remuneración por cada vídeo depende la membresía en la que te suscribas yo tengo esta de dos estrellas y depende la ganancia que vas a tener todos tienen 5 clic 5 actividades que se hacen cada 24 horas el horario que se restablece si es como a las 7 am ahora colombia perú aproximadamente entonces voy a aplicarte retiro para eso voy a hacer mis tareas del día de hoy voy a ir a ir a la membresía de dos estrellas aquí está me dice paquete de dos estrellas tengo en total que hacer 5 tengo 0 de 5 voy a seleccionar la fíjate bien uno lo que hace es interactuar con un vídeo de los tanto que puedes conseguir dentro de eso me yo voy a elegir este por ejemplo yo selecciono debo reproducirlo es lo que debo darle clic una vez que se reproduzca cuando transcurran los segundos te va a aparecer la calificación acá bajito ya vas a ver si aquí está esta es la calificación que se le da el vídeo debo seleccionar cinco estrellas me dice exitoso ya yo puedo cerrar o devolverme en la pestaña aquí si ves ya sumó una tarea de 5 ok voy a darte otro ejemplo voy a seleccionar cualquiera de estos estos son pequeños vídeos cortos publicitarios que nosotros interactuamos y ayudamos créeme me preguntan bienestar y es posible esto es posible que hayan plataformas que existan que aumenten las visualizaciones los views los comentarios que puedan posicionar un contenido eso es real o es falacia bueno si es si hay empresas sí que ofrecen este tipo de servicio hay muchos influencias creadores de contenidos marcas que quieren hacer alguna publicidad y que se vaya viralizando en la red social que usen ya sea twitter youtube tiktok facebook instagram y a veces contratan servicios que básicamente ayudan a impulsar esto porque sabemos que hay los algoritmos de estas redes sociales captan mayor si captan mayor tráfico de usuarios en un cierto vídeo lo van a poner más a la vista lo hacen más popular ok entonces ve tú lo que haces es esto participa de este trabajo parcial si este proyecto está desde mayo si desde el 13 de mayo ya he completado tres tareas vamos a hacer otra desde el 13 de mayo y hasta ahora me gustan los pagos automatizados que tiene su comunidad oficial de telegram las comunidades de canal de youtube ya otro completado y el canal de ellos oficial también que tienen en la plataforma donde uno ve la información referente a todas las noticias del proyecto sumi aquí puedes ver mira que dice sumi para ganar simplemente mira un vídeo que es lo que te estoy explicando si depende la membresía hay una membresía de una estrella que vale 90 pero tiene cinco dólares a registrarte el mínimo de esta plataforma es un dólar sea con cualquiera de las membresía tú puedes hacer retiro diario ok voy a completar mi última tarea calificado correcto y ya en este caso completé mis cinco transacciones el día de hoy ya completé las cinco a ver acá que me dice dice paquete de área de emisión confirmamos que dice esta vamos a esperar ok ahora una vez que ya completé las transacciones que están las cinco de cinco ya el mismo sistema yo puedo ver la cuenta regresiva para poder volver a entrar dentro de las tareas ok y hacer otra vez mi trabajo parcial ya automáticamente obtuvo el beneficio en la membresía de dos estrellas que está en 300 dólares este es el beneficio diario que son 10 dólares día 30 días tienen los 300 del 30 día en adelante es profe es ganancia aquí está mi 300 sí ya yo he retirado 20 ahora sí voy a explicarte cómo se retira debes ir a donde dice cartera flexible le seleccionas a la flechita que está al lado del monto que vas a retirar acá te aparece el botón de recarga de retiro y las transferencias para esta opción de transferencia la usas si quieres hacer una reinversión enviar fondo desde la primera billetera que es esta que la billetera electrónica si tú quieres enviar de la cartera flexible a billetera electrónica te vienes a esta flechita transfiere eso es como para uno si quiere actualizar a otra membresía de tres estrellas cuatro estrellas por ejemplo en mi caso o comprar una membresía nueva de una estrella yo puedo hacer una transferencia si voy a retirarlo no voy a poner ahí nada solo vengo al botón que dice retiro en este caso yo me quedé con la trc 20 en la usd no cobra comisión de fit yo coloco toda la cantidad 10 dólares si el monto que va a retirar y aquí sólo debo colocar es mi contraseña de pago una vez que ya cree que a toda esta información ya tengo mi wallet tú puedes vincularla te vienes a esta dirección acá la pegas aquí pegas tu dirección de trc 20 donde la saca de tu wallet de toshin acá ingresas todo el monto que vas a retirar el mínimo es un dólar en adelante esta contraseña de la creas al momento de registrarte ok ahí mismo te sale el renglón de contraseña de seguridad que es la que vas a pegar acá acá me menciona en la tarifa no hay fix 0 ok impuestos 0 monto real llevará 10 dólares una vez que completes toda la información te vienes a este botón que dice confirmar y eso es todo ok a corregir la contraseña ahora sí ya corregir la contraseña confirmó mira fíjate bien listo dice retiro exitoso mi balance se coloca en cero y acá arriba está un historial tú puedes seguir allí te va a mostrar las transferencias los detalles si tú quieres especificar algo te viene sacando dice todo busca en este caso está los registros de invitación reembolso intercambio redacción deducción por retiro le das confirmar y aquí vas a ver que tengo una dos tres solicitudes 3 de 10 que es lo que llevo hasta ahora en el proyecto 72 horas este es mi tercer retiro ve la fecha ve la hora 13 1 y 8 es la hora exacta y si voy ahorita mismo a mi correo ya lo vamos a abrir como puedes ver aquí está el correo que acaba de llegar qué hora es aquí te lo voy a mostrar aquí dice que arribita 1 y 9 y retiramos a la 1 y 8 un minuto aproximadamente fue lo que tardó desde zombies a mi billetera aquí puedes ver el pago 10 dólares sin comisión sin fit de retiro y aquí está arribita a la fecha ok eso es lo que he generado estos son mis tres transacciones y así de esa manera es que tú retiras de la plataforma son y ok son y son mi familia bueno así que se retira no aquí también puedes hacer cambios las contraseñas pero si ya la registraste y no vas a hacer cambios no tienes que entrar acá sólo te vas directo al botón que dice aquí donde aparezca tus saldos que luego le das el botón que hice retiro vas a configurar la dirección de trc 20 da lo mismo porque no hay comisión de retiro vas a pegar acá la dirección en este apartado vas a colocar la cantidad si vas a retirar todo o desde un dólar en adelante contraseña de seguridad y presionas retiro desde aquí a mi igual eso pasó un minuto 1 y 9 aquí ves 1 y 9 y aquí puedes ver en el historial aquí este retiro 1 y 8 terminamos vídeo de retiro de la plataforma son y nos vemos chicos en otro vídeo dios te bendiga chao